No, no, ni siquiera con esta decisión es momento de la primera mentada de madre, no, en serio se los digo, por este análisis que nos hace Jesús López Almejo, lo entiende uno desde otra perspectiva, entiende uno la crítica de Julio Astillero Ya vamos a escuchar a Rafa Herrera quien estuvo ahí y también le soltó un par de preguntas así de bote pronto, el buen Rafa Herrera nuestro corresponsal en la mañana le pregunta entonces presidente está mintiendo Vicente Fox y el presidente se echa para atrás y dice no me quiero meter en esta controversia no quiero responder Pero de eso se trata, para aquellos que quieren sangre, que quieren verme mentándole la madre a López Obrador siéntense, serénense, aguántense porque todavía no ha llegado el momento así o más claro Y aquellos que están chingue, chingue, que chingue, que chingue, que me parezco a Ciro Gómez Leiva o a López Obrador diga siéntense también, serénense, cálmense y déjennos hacer nuestra chamba Que yo sé que yo sé que muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes aprecia que nosotros estemos ahí con toda honestidad, con toda transparencia buscando ser imparciales Nunca objetivos porque las opiniones son subjetivas, pero sin parciales, desde nuestra verdad, desde nuestros comentarios, desde nuestras opiniones No todos somos iguales, déjennos hacer nuestra chamba, yo sé que ustedes aprecian sin censura por eso Que se reconozca cuando se tenga que reconocer, que se critique cuando se tenga que criticar Y les voy a recordar que cuando ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador, desde ese primer día, esa fue la promesa Así que nos pueden criticar de todo menos de incongruentes, yo les prometí aquí en Sin Censura Que desde nuestra trinchada íbamos a aportar a la cuarta transformación, no aplaudiendo a Andrés Manuel López Obrador Sino exigiéndole que se cumplan las promesas, criticándole cuando se le tenga que criticar justamente Crítica justa, constructiva No las mamadas que hace Ricardo Alemán y Pablo Iriarte y Carlos Lórez de Mola No, 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 crítica constructiva Hoy, a pesar de lo que nos ha dicho Jesús López Almejo, más allá de lo que diga Julio Astillero Yo sostengo, creo, considero, opino que se ha equivocado el presidente Andrés Manuel López Obrador Al tiempo, al tiempo, y tal vez, al tiempo también me daré cuenta que me equivoqué yo, con mi opinión Pero por lo pronto, yo sigo diciendo, sigo sosteniendo que lo que digo con la boca, lo tengo que sostener con los Con los pantalones